53 de los 100 números posibles que saldrán con alguno tendrá que tener el gordo navideño nunca han salido en la historia de la lotería de navidad. Estas y otras curiosidades nos las trae nuestro compañero Pablo Contreras. Esta noche que se puso a investigar los números que más han salido, los números que menos han salido y una curiosidad, Pablo, los que están comprando el 18, les tenemos una noticia hoy. Buenas noches, de nuevo. Buenas noches, Michael. Y una noticia no muy alentadora para quienes quieren jugar la fecha y la andan buscando, pues es uno de los 53 números que no han salido durante este año. Vamos a ver la siguiente información y, por supuesto, una voz muy conocida de los jugadores de lotería a nivel nacional. Gracias, gracias, gracias. Efectivamente, aquí estamos, como siempre, esta noche del domingo 18 de diciembre, sorteo extraordinario del gordo navideño que trae un premio mayor de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Una voz que todo jugador de chances y lotería reconoce con facilidad. Don Hernán Alvarado tiene 87 años de edad y 37 de asistir a cada uno de los sorteos de la Junta de Protección Social para transmitirlos a través de Radio Columbia. Para él es una pasión que muchos familiares ven como una locura. 35 años de estar yendo a la Junta y el tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta. Y cuando yo le digo a mis nietos que tengo 35 años de estar yendo, me dicen, no, sea bárbaro, no sea bárbaro. Pero bueno, aquí estamos haciéndole la lucha, la fuerza todos los días. Como anécdota, don Hernán nos cuenta que muchos jugadores de lotería lo utilizan como aguisote de una forma muy particular. Me ve y me saluda y entonces él saca los pedacitos de la lotería o el entero si lo tiene y me lo pasa por la espalda y me dice, sáqueme el numerito ahí, don Hernán, aquí. Me lo soban por la espalda, por los brazos. Y entonces sigo caminando y otro me dice lo mismo y me vuelve a pasar otros pedazos de lotería porque la gente tiene la fe en que, como yo voy todos los días, podría ser que yo jale el número ganador, pero eso es imposible. Lo cierto es que la gente es muy amable. Este año El Gordo traerá un premio de 1.600 millones de colones por entero y los compradores siguen buscando principalmente jugar la fecha, en este caso el 18. Bajo y alto de todo, de todo un poco, es combinado. Está más variado, ¿cuál ha sido como el más pedido? El famoso, la fecha. Pues porque dicen que el año antepasado cayó el 15, el pasado el 19 y hoy cae la fecha, dice la gente, según dicen. Para los aguisoteros les dejamos algunos datos. El primer sorteo se jugó el 18 de diciembre de 1960. La serie fue la 504 y el número el 30, para un premio mayor de un millón de colones. Los números que más han salido son el 30, el 19 y el 15, tres ocasiones cada uno. Y en dos ocasiones el 03, 06, 33, 40, 50, 62, 66 y 94. Este año el número más buscado es el 18, que precisamente está incluido entre los 53 que nunca han salido. El que ella me dé, yo me lo llevo. Cualquiera va a salir. Ojalá que sea ese que me vaya a dar ella, pero no tengo ningún avisote ni nada. Ayotapado, como... Ayotapado, sí. Bueno, más o menos, porque tengo que verlo ahí en la serie, el nombre, la fecha, porque si no me dan por la jupa. Particularmente el 90, el 14, el 28, el 13, esos. ¿Algún tipo de aguisote particular? Las fechas de mis hijos y de mi mamá. ¿Alguna vez ha salido favorecida con algún premio? En la lotería no, pego chances bastante, pero en la lotería no de ella esta vez. Don Hernán tiene sus apuntes en estos cuadernos a los que denomina sus Biblias. Cualquier dato del número de su preferencia, él se lo puede dar. En este caso, quise consultarle por mi número favorito, que es el 13, para ver cómo me puede ir con la suerte. ¿Usted juega el 13? Sí, señor. Bueno, le voy a informarle a ver qué historia tiene el número 13 en la lotería nacional. Aquí lo tengo en la Biblia. El 13 no ha salido nunca, desde 1960, en el premio gordo de la Navidad. Entonces, ¿qué hago con el 13? ¿Me cambio? No, Dios guarde, no, 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 no cambie, no cambie. Ya usted se casó con el 13 y aquí nos vamos con el 13 para adelante. Pues bueno, esperamos que todos los que juegan este número tampoco pierdan la fe. El sorteo del gordo navideño se jugará el próximo domingo 18 de diciembre. Informe, Paulo Contreras Méndez, Noticias Teledián. Pablo, Superman lo ha apuntado con el 13 y le cuento que los números que yo juego aparecen en la lista de los que nunca han ganado. Con razón, nunca pego nada. Michael, y no pierdo la fe. Aquí lo compramos, acá la compramos. Seguimos con la fe. Esperemos que en esta ocasión tapamos aquí la serie por cualquier cosa, pero aquí tenemos el 13. Eso es lo que le iba a preguntar, porque nos tapa la serie. Por seguridad, después hay alguien que hace un screenshot y salgo millonario y después ahí comienzo a recibir solicitudes en redes sociales o llamadas. Más de las que ya reciben. Pablo, el... No, 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 para nada. El 18 me llama la atención que el primer sorteo de la historia se realizó, según la pantalla que usted nos traía, un 18 de diciembre, pero no salió el número 18. El año pasado fue el 19 de diciembre y salió el 19 como premio mayor. El año pasado, correcto. Y en esos últimos años también, cuando se jugó un 15 de diciembre, salió el 15. Entonces, es de las curiosidades. Muchos juegan con probabilidades. Dijeron, dos años seguidos ya salieron números bajos, este año va a salir número alto. Es parte de los aguisotes que utiliza la gente y principalmente eso, la fecha o fechas de nacimiento de familiares o de las mismas personas. En mi caso también, estaba revisando los números que no han salido y ni mi fecha de nacimiento, ni el mes en que nací, ni el año en que nací, tampoco han sido favorecidos en el sorteo del gordo navideño. Bueno, apunte el que va a salir, ya yo lo sé cuál es. Perfecto. ¿Cuál será? El 83. Nadie me cree aquí en la reacción, pero yo estoy seguro que va a salir el 83. Así que vaya comprándolo mañana. Termina el 3 como el suyo. ¿Ya salió? Bueno, sería la segunda o tercera. Ya ha sido favorecido el 83. Bueno, para que lo apunten ustedes en casa y nos hagamos todos millonarios. Lo voy a comprar también. Gracias, Pablo, por este reporte. Y qué bueno, don Hernán, que se tenga esa biblia ahí, que se lo sabe todo de memoria, y si no, consulta inmediatamente los datos. Inmediatamente. Tiene una página por cada número y en cada una de esas páginas la fecha en que cada uno de estos salió. Bien, Pablo, gracias por ese reporte. Si sale el 13, ya sabe, puede escribirle a Pablo que se va a hacer millonario con ese número. Gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Michael, y a todos los amigos televidentes. Mucha suerte para este sorteo también. 83, ya lo saben. Vamos a ir...